Amigos, el día de hoy voy a hacer una pequeña receta que se va a necesitar solo de papas. El ingrediente más principal, vamos a hacer unas papitas salteadas. Así que vamos a utilizar apenas 6 papitas, solo para mí. Voy a partir por la mitad y las voy a poner en olla para cocinar. Bien, ahora sí vamos a pararlo. Y le vamos a poner también un poquito de sal. Ya. Vamos a esperar a que se cocinen un poco y luego sí vamos a retirar del fuego y vamos con el siguiente paso. Así que a esperar. Bueno amigos, vamos a retirar las papas del fuego, miren. No tienen que estar ni muy cocinadas porque luego las vamos a freír. Sí, voy a escurrir. Bueno amigos, me he equivocado, habido un error. No esperito, es salteado. Así que vamos a utilizar ahorita mantequilla. También podemos hacerlo con pimienta y todo eso, pero a mí no me gusta. Entonces no voy a poner... Necesito un poquito más. Eso, esperamos que se deshaga la mantequilla. Y me dejen en los comentarios si es que ustedes han hecho las papitas salteadas. Ya. Ahora sí, vamos a colocar las papas. Primero de un lado y luego del otro lado. Yo así lo hago, no sé si ustedes ya han de tener o tengan una manera súper diferente de hacer. Ahora sí, tapémosle un ratito para que se salten bien y luego sí, le damos la vuelta. Bueno amigos, ahorita sí le voy a dar la vuelta. Y si quieren le ponen un poquito más de sal, yo sí le voy a poner, creo que de antes no le puse mucho. Ya sal a su gusto. Le vamos a dar la vuelta. Miren. Se dejan ver deliciosas. Miren. Ahora sí, la vuelta lo tapamos para que se hagan del otro lado. Y esperamos. Bueno amigos, también le vamos a colocar un poquito de orégano. Para que tenga un rico sabor. Y también le ponemos un poquito más de mantequilla. Y ya se está desatiego. Vamos, la Daniela de chef. ¿Cuándo la han visto? Y esperamos. Que se salten un poquito más. Miren amigos, ya cómo están. Miren, ya están casi. Ahorita le voy a agregar un poquito de zumo de limón. Ah, ya no sabe. Ya. Le da un rico sabor. Así que esperamos un poquito y luego sí está listo para servirse. Tratemos. Bueno amigos, ya les voy a sacar las papas. Porque si no, ya se me van a quemar, ya se me van a quemar. Ya se me van a quemar, ya se me van a quemar, pero eso no importa. Lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a sacar. Miren. Están muy ricas. ¿No se les antoja? Voy a esperar que se unfríe un poquitito y luego sí vamos a degustar de esta delicía. Ya me estaba comiendo. Miren aquí un trocito. Se me está quemando. Está muy, muy, muy rico. Ya estoy comiendo con un poquito de arroz. Está muy delicioso. Y pues nada. No me voy a quedar comiendo porque está muy rico. Espero que ustedes también lo hagan. Y pues nada, este ha sido el resultado del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.